Y lo tengo claro, la imagen la paso a grande, el lápiz. ¿Veis? Esta es una de las escenas de Titiritera. Y luego lo que hago, voy a hacer una pequeña demostración rápida, porque esto es un poco lento el proceso. Mirad, por ejemplo, aquí es el personaje en la prota de Titiritera. Yo la dibujo a lápiz y luego con un papel vegetal voy calcando en todas las partes. Es así. Es un poco lento, pero bueno, luego también tiene la ventaja de que si te sale mal una pieza la puedes repetir. No tienes que repetir todo en dibujo. Bueno. Os hacéis una idea de cómo es esto. Vais calcando todo. Os lo he traído y acelerado el proceso. No os penséis más a estar aquí. Y una cosa que tiene el papel vegetal, el papel transparente, ¿lo conocíais? Sí. ¿Sí? Sí. Yo no conozco el papel cebollón, pero el mejor. Sí. Sí. Bueno, pues más o menos. Ahora tengo aquí la... La chica. Sí. Los ojos que se los hayan luego con lápiz. Entonces este papel le das la vuelta así. Y si lo repasas, se queda calcado en la hoja. Y si lo repasas, si lo repasas. Gracias.